En los últimos años, 24 empresas de base tecnológica han nacido al amparo de la Universidad de Almería, una cifra que sitúa al centro a la cabeza de Andalucía en la generación de iniciativas emprendedoras y motivo por el cual se han organizado unas jornadas para acercar a los futuros empresarios las opciones de las que disponen a la hora de poner en marcha un negocio innovador. Esta jornada que venimos realizando, me parece que desde hace cuatro años, nos ha permitido también que durante varios años la Universidad de Almería sea líder en Andalucía en el número de empresas de base tecnológica que se han generado. No lo somos ahora, pero seguimos siendo desde el punto de vista del volumen, de números relativos. Somos una universidad pequeña, pero sobre todo muy innovadora y estamos generando un número de empresas de base tecnológica realmente elevado para la densidad que tenemos. Entre los recursos de los que dispone la Universidad se encuentra el Vivero Empresarial del Pita, un espacio que ofrece un local donde hacer crecer una iniciativa innovadora. Además, la agencia IDEA permite a los emprendedores acceder a créditos y ayudas para la puesta en marcha de un negocio.